Esta reunión es una puesta a punto que estamos haciendo de devolución interna también a las organizaciones y vecinos independientes que vienen trabajando para dar un poco cuenta de lo que venimos haciendo y también para organizarnos y ajustar las estrategias para poder seguir adelante con esta campaña de firmas y que sea realmente efectiva. 12.418 firmas nacionales hace un par de semanas, dos o tres semanas, se siguen juntando, sabemos que hay muchas más porque esa entrega no contó con algunas planillas del interior, por ejemplo, que por temas logísticos no llegaron, sabemos que son bastante más. Departamentales no sabemos bien, sabemos que andamos cerca de los 5.000. Necesitamos más apoyo en la campaña de recolección de firmas, de voluntarios, de personas que puedan salir a planillar y también, obviamente, el tema de los fondos es importante para financiar esta campaña y bueno, estamos organizándonos para poder bajar eso a tierra porque sabemos que hay muchas voluntades, incluso hemos recibido propuestas del exterior para donar y demás pero necesitamos a veces los medios para poder recibirlas y bueno, en eso estamos organizándonos.